... Llegamos al final de 40D, Argentina en Democracia. No nos queda más tiempo simplemente decirles que este programa lo hacemos con la producción de Federico Rizzo Centeno, Nicolás Ciadis, Daniel Esteve y Valentina Sandman. Parte de hacer una comunicación responsable en los SRT y en este espacio también es visibilizar los diferentes tipos de violencia. Y en este caso hemos querido hablar de la violencia digital, este fenómeno que como decimos viene en franco crecimiento en los últimos años. Y lo queríamos exponer, queríamos charlarlo y tener diferentes visiones. Chau, nos vemos la próxima. Gracias por haber estado ahí.